Rueda el balón en Radio Tía con el equipo de Deportía Deportía Buenos días, buenas tardes, buenas noches un abrazo enorme para todos ustedes bienvenidos a Deportía en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, cualquier parte del Ecuador aquí estamos señores un gran saludo a todos los locales a toda esa pípula, a toda esa gente a mis compañeros, a mis colegas y a todos los amigos no que ya Gareca es el norte yo no veo todavía a Gareca dirigiendo que sí que ya venía el 20 ¿cuándo es que venía? el 20 de febrero que ya estaba con el pasaje hasta ahora no lo he visto hoy ya están hablando en los medios que se va a verles oigan no manoseen los temas ustedes manosean los temas y le echan la culpa a los terceros no que ya está listo el periódico por acá, en las páginas no, ya está le pusieron la banda el buzo, todo tremendo perdón perdón por los que estaba leyendo y escuchando unas cosas increíbles felicitaciones a Miguel Bravo que también fue noticia lo sabíamos hace algunos días pero por códigos periodísticos no lo podemos decir un entrenador que que ha tenido éxito vicecampeón de América con Independiente Juniors con la juvenil con la sub-20 perdón y con Independiente Juniors vicecampeón el año pasado de la Serie B es el que va a estar manejando el equipo para el próximo mundial que es aproximadamente unos tres meses si no estoy equivocado don Estefano Dueñas para el mundo ¿qué pasa señor? Estefano Gabriel muy buenos días ¿cómo le porto la vida? un fuerte abrazo para ti para toda la gente deportiva justamente estaba saliendo de ti hoy porque me fui a hacer unas compras de la semana compré una carnecita pero espectacular recomendadísima para todos muchísimas cosas pero ¿sabes qué? quiero hablar más allá del tema de Gareca que también empezó a sonar para Vélez quiero hablar de los batacazos un fin de semana no pudo Barcelona ahora van a estar las consecuencias y también hay que hablar con Católica Católica no pudo Católica no pudo el único que pudo fue Independiente y también MLE luego los grandes del fútbol ecuatoriano nos dejaron un saldo bastante negativo Liga no pudo en Cuenca pero vamos piano piano la verdad que lo de Gareca me preocupa y aquí voy a poner tu frase insignia firmado confirmado ¿está firmado o no está firmado el señor Gareca? Exactamente y siempre en esta tribuna venimos informando no está listo no está listo no está listo no es verdad que ya está listo que viene el 20 de febrero lo dijimos muchas veces varias veces pero claro después le echan la culpa al tercero al otro no es que la gente que investiga y respeto mucho pero entiendo también a los que usan a la prensa hay que tener mucho cuidado hay que usar tres, cuatro fuentes hay que usarlas también y aparte también hay gente que es mala ¿no? que inventa para crear preocupaciones o para crear malos ambientes en contra de unos y de otros lo cierto es que lo más algo que voy a hacer porque usted tenía muchas dudas pero pensé que igual no iba a perder el partido tenía dudas por los últimos partidos que había jugado para mí fue más a menos han tenido una característica estos equipos de fútbol que arrancan en la primera fecha hace años esto yo lo vivía de chiquito Estefano que teníamos como tres meses pretemporada íbamos a la playa y veíamos a Barcelona y Melegue entrenando allí por Punta Carnero no sé había las excusas años anteriores no hay tiempo para trabajar que los extranjeros no llegaban ¿se acuerdan? tanto problema ¿cuál va a ser la excusa ahora de tan mala presentación de Barcelona? tan mala porque yo tenía dudas de que se le iba a hacer complicado el partido pero tan mala presentación oye el primer tiempo creo que la primera llegada clara de gol fue el penal o sea una cosa increíble creo que fue el penal del minuto 35 una presentación malísima de Barcelona en general y sobre todo de autocrítica ya dejemos de echarle la culpa al tercero y veámonos casa dentro de los problemas futbolísticos lo de Liga me sorprendió también efectivamente Estefano yo esperaba mucho más de Liga con Cuenca esperaba mucho más del equipo Albo y ganó el Cuenca bien por un equipo bien ordenadito 15 años un chiquito metió un gol 15 años ya viajaron a Brasil por el partido de revanche de la recopa y lo otro que hablamos de Aucas tampoco me sorprende muy ellos por ejemplo muy mala pretemporada flojísima se le fue goleador se le fue el mejor mediocampista se le fue el mejor defensor y no lo han podido reemplazar Figueroa Estefano para conversarlo por ejemplo Figueroa no lo renovaron se sorprendió hasta se enojó el 10 Rezabala y Alemán que supuestamente son los que iban a reemplazarlo en la banca y ahora como estamos hablando y el Nacho en buena hora que arranque de año ojalá que le vaya muy bien esta semana en los torneos con Mebola a todos los ecuatorianos que arranque el Nacho no me sorprende gran pretemporada lo que hizo en Copa Ecuador y va contra todos ese va a ser un equipo kamikaze acuérdense de mi perderá partidos pero va con todo ida y vuelta Macas me sorprendió a ver yo estaba consciente de que era un plantel que lo desmembraron yo sabía que iba a sentirse la ausencia de Fidiuszewski de Farah del mismo Figueroa a ver Víctor Figueroa fue el futbolista que más se sintió ayer en el Gonzalo Pozo Ripalda es impresionante la ausencia de ese futbolista como le cayó mal a Sociedad Deportiva Aucas porque Pachito era el futbolista que te manejaba los tiempos que controlaba el partido que manejaba el ritmo de juego de su equipo y no había nadie fue tan malo el partido de Aucas pero tan mal el partido que Johnny Quiñones se lo vio mal Johnny Quiñones con ese rendimiento no juega pero en ningún otro equipo o sea la verdad es que fue un pésimo partido Johnny Quiñones Michael Carcelen la izquierda le puso dos pases le puso dos pases gol al colombiano que se comió dos goles increíbles también toma mételo y de ahí es que nos podemos dar cuenta como un equipo campeón con futbolistas claves como Fideriuceus que Figueroa AD AD en la defensa porque esa era la otra en la defensa de Aucas ayer Aucas no le metía en un gol nunca Aucas haciendo acá en la costa más o menos correcto y tenía grietas por todos lados esa casa se le venía abajo a hacer safarías y la verdad es que oye Panchito dos goles los dos goles fueron poquito si fue el goleado el nacional el palo que pega Carrillo que iba a ser un golazo que pega en el horizontal y no entra por cosas de la vida tuvo algunas salvadas tremendas Hernán Galínde sacó algunas un mano a mano que salga en el primer tiempo a la Tuquito Ordóñez también el gol que le anulan a Aucas por offside o sea son varias varias oportunidades que tuvo el nacional para poderle golear a la Aucas pero si es que me gusta igual yo entendía que estaba con muchas dudas el equipo de la Aucas pero que no me daba dudas en la previa fue el nacional porque a pesar de tener dificultades en la copa de libertadores porque son rivales pues es un equipo recién ascendido hay que hay que hay que de contexto y explicar por qué estamos contentos por el nacional porque es un equipo que sube de categoría y obviamente sube el nivel juega la copa de libertadores pasa la primera fase la segunda no ha sido fácil pero igual la peleó o sea me refiero a las actitudes y la forma reaccionó le dio vuelta al marcador después se lo igualaron y te digo una cosa al medio después del partido le preguntaron por Aucas y dijo vamos a ir con todo como que fuéramos locales y ese día en el sur de Quito en Chillo Gallo fue ida y vuelta pin pin dejaba espacios atrás del nacional también lo atacaba pero iba 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 y parece que va a ser esa la tónica del nacional atención y así puede quitarle puntos algunos que intensidad que físico que de vuelta y esto lo digo como reflexión en general si tú tienes en el fútbol ecuatoriano virtudes es el tema físico velocidad potencia y resistencia 3 dinámica y de vuelta si tú vas a poner en tu equipo muchos jugadores lentos y esto lo hablo en general estás dando papaya y porque ahora pasa Estefano que quedan expuestos algunos jugadores a lo largo del torneo o en esta primera fecha o desde el año pasado no es que ¿cómo va a jugar ese? ¿cómo va a jugar el otro? y Pepito Piguardes que mal marcador derecho es el Pepito Piguardes que mal volante ofensivo es que lento no hace nada cuando cuando pierde la pelota el equipo no marca no presiona nada pero ¿qué miércoles es el que lo pone? ¿qué miércoles es el que alinea el equipo? a veces quedan expuestos ¿y quién y quién no refuerza algunas zonas que son evidentes que tienes que reforzar? ¿y quién es que plantea en la altura partidos con jugadores que no deben estar por las características? también preguntémonos eso y ojo y esto en general de nuevo lo digo Estefano ya la cantaleta de echarle la culpa al árbitro tu mal juego cae cae chancho como decimos acá los ecuatorianos ya hasta quiero echarle la culpa al tercero más autocrítica juegas mal y quieres echarle la culpa a un árbitro por favor Estefano estoy totalmente de acuerdo contigo Panchito te firmo cada palabra y ojo cerrando ya para el tema nacional me encanta verlo al nacional en la serie A pero me encanta verlo bien me encanta verlo al vitri que compite que compita bien para mí esos cuatro de arriba Steven Gómez la Tuquito Ordoñez Palacios que estuvo titular y el chico Asprila los cuatro que bien jugaron de verdad que bien sabes que fue tan bueno el partido por la derecha de los chicos del nacional hablando de Palacios y el chico Tuquito Ordoñez que el chico Carlos Cuero que para mí fue el mejor lateral izquierdo de hecho fue también para el gran año el mejor lateral izquierdo del 2022 no se descolgó una vez pasó fijo fijo y eso también es parar un gran jugador arriba así que es una pena por Aucas que tendrá mucho que mejorar es verdad César Farías es un gran técnico pero el planteamiento fue malo y la verdad es que la victoria del nacional fue más que merecida luego para mí otra decepción Panchito no sé si estás de acuerdo es Universidad Católica el otro día en Copa Libertadores ya a mí me había dejado sensaciones bastante malas porque no había generado nada de fútbol y técnico universitario le pintó la cara al equipo ahora que tanto hay que tanto influye le pintó la cara que tanto influye allí que Católica le haya dado un poquito de prioridad a ese partido flojo que estoy de acuerdo contigo que juega de ida de darle chance a meterle con todo descansar algunos jugadores para el partido de regreso y ojo quiero decir algo técnico universitario no me sorprendió con el mismo entrenador con una base importante del año pasado técnico y Aucas fueron de los equipos que más sumaron en la segunda parte de la segunda etapa y que sumaron muchos puntos y que póngale usted los últimos ocho partidos diez si quiere o desde que llegó Buch el Buchismo dicen ya algunos oiga jugando buena pelota así fue la goleada de la fecha tremendo y obviamente un gran golpe para Católica y eso es otra es corríjame es Católica Comebol Libertadores bueno Barça también tiene que jugar Copa Libertadores o sea yo digo esta semana esta semana esta semana no solamente eso eso es por el tema del de la Católica luego lo deliga de Quito yo digo ahora el príncipe el príncipe subo el día no tiene de qué quejarse esta es la plantilla que él quería le dieron todos los Avengers todos al subar al subar ese es el que más me sorprendió ese es el que más me sorprendió del partido tan bajo que jugó sobre todo porque la semana anterior esta liga le ganó 3 a 1 al Departamento en 18 minutos Estefano le quedó como 7 llegadas de gol el partido pasado o sea pero los pero arrasó no le metió 7 porque el fútbol es así de milagro pelota en los palos que saca el arquero por toda la creación de Joan Julio ah caramba el otro chico el número 10 que es un alvarado que es cuarta pelota oye imagínate al team rodeado Renato Ibarra alvarado Joan Julio al subaray como usted lo nombra perdóneme no claro se espera mucho más de ese equipo no hay excusa no hay excusa que valga no hay excusa que valga pero también quiero ponderar el cuenquita que bien que jugó el cuenquita el otro día Panchito sólido en defensa sólido en defensa que gran partido Pancho Mera que gran partido Pancho Mera como le pintó la cara a D en ese segundo gol es un golazo como la mala le define muy bien también a Alexander Dominguez y es bonito el gol porque hay una previa donde Sergio López que había ingresado a la cancha le hace un túnel a un jugador de liga la pelota le llega justamente a Mera Mera le hace una maya al subaray se lo puede sacar y después con un movimiento el mano a mano sacarlo a D es dificilísimo por lo menos el año pasado muy jodido lo amaga y lo deja botado y después la coloca al ángulo bajo golazo de Mera a veces el cuenca no hay que diferenciar el tema de lo vistoso con jugar bien tú puedes jugar bien pero de repente no te gusta cómo juega ese equipo bueno el cuenca es un equipo que no es vistoso pero sabe lo que juega es ordenado es táctico y realmente con su estilo de juego bien y aparte una plaza bonita viene jugando así el año pasado se mantiene la tónica de un cuenquita que terminó mejor la segunda etapa y este ha sido un golpe fuertísimo y esto de alguna manera es bueno para Meleca que Meleca fue de los candidatos junto a Independiente junto a Independiente los candidatos también junto a Barcelona junto a Barcelona muy mal Liga muy mal Católica mal también y allí creo que nos metemos ¿verdad? Aucas mal que es el último campeón y ahí aprovecha más allá creo que Melec todavía le falta creo que sobraron 45 minutos Estefano no sé si pienses igual que yo ya como que el primer tiempo de Melec lo acabó o sea 2 a 0 bajo el ritmo el partido lo liquidó prácticamente en el primer tiempo y mira el Bolaños que regresó tremendo no a ver hay que decirlo que a Miller la calidad le sobra creo que todavía no a ver hay que ser bastante sinceros Miller no va a correr como en el 2015 eso es lógico los años no pasan en vano y es normal que un futbolista tenga un no un retroceso pero tenga una evolución en otras características y Miller es tremendo como tiene clarito la visión de juego es un distinto y sabes que Panchito ya conversábamos con un amigo viendo el partido Melec en todos estos años si bien tuvo una plantilla que tenía buenos jugadores no tenía un jugador con el talento que tiene Miller ese talento distinto es más no sé si tú te das cuenta los jugadores no se contraponían contra Miller Miller tenía la pelota y los jugadores ¿qué vas a hacer Miller? porque no me quiero meter en tu jugada es más quiero ver de qué manera puedo funcionar contigo y eso habla del respeto que le tienen dentro de la cancha de la confianza que le tienen a la hora de ejecutar y cómo se está asociando bien ayer el golazo que hizo con el Messi fue espectacular qué gol ¿sabes qué me acordás? me acordé de Mena Mena Miller en ese gol por las paredes que hacían las combinaciones qué golazo ojo que Alberti tuvo que jugar en un puesto que él no juega pero fue por las emergencias por las emergencias él tuvo que jugar como una especie de media punta el punta a punta un falso 9 de Miller porque Cabeza no estaba al 100% estaba en la banca y el Cuco está lesionado que en la teoría es el que se espera que sea titular justamente lo escuchaba yo al entrenador de Melec sobre eso pero había que ganar también se acuerda que había la duda de Luis Fernando León que tiene problemas físicos que no juega que no llega ahí está titular y jugó todo el partido y al final Panchito quedó claro que Leizamón León sería la pareja y me parece que son los mejores sí y ojo también yo creo que no podemos decir ya estos salieros van a ser los mejores del campeonato porque hay que también ser bastante sincero que hay que mantener el contexto claro libertad no es un rival como un termómetro para decir bueno estos van a ser los mejores del campeonato pero al menos se los dieron más seguros se comprenetaron bien ahora vamos a ver León da jerarquía es como lo que usted hablaba de Miller León de los defensores del Ecuador debe ser de los ahorita hablando de la Liga Pro por nombre ese chico venía jugando todos los partidos en México por si acaso no es que no venía jugando jugaba después tuvo una pequeña intervención quirúrgica pero León le viene y le da una presencia al Emelec que creo yo no la tenía hace años Emelec por ejemplo yo hablaba de Sebastián Rodríguez en la zona media jugador espectacular pero a mí a mí me traen dos ecuatorianos por Sebastián Cuco y Miller Cuco y Miller chuta estamos hablando porque tampoco el Cuco solo es nueve Cuco también te juega conmigo jugador técnico con gol o sea vamos a ver cómo crece lo importante para él era ganar y lo lograron oye dígame algo de Kendri Paz no sé si pudo ver algún dato qué golazo lo vi lo vi sabes que yo no entiendo la gente la gente no sé si es envidia es celos es ignorancia no sé había gente que decía que el gol de Kendri Paz era centro la verdad es que eso no no la verdad es que a mí me da hasta indignación Panchito a los 15 años esas personas estaban haciendo planas en la escuela y en el colegio imagínate Kendri Paz en primera división haciendo un golazo un golazo de crack que bestia él lo quiso hacer creo que Independiente hizo debutar a tres chicos el fin de semana uno es Sánchez que fue figura uno es Sánchez que fue figura del equipo que tenía como 3-4 años en reservas y en Independiente Junior mejor dicho estaba jugando pero Kendri 15 años hermano un chico del colegio un niño todavía y la velocidad mental para poder definir de esa manera y de primera no y no es común que un chico en 15 años mete un gol pues en primera categoría Panchita que es lo que yo más pondero del gol porque a ver si la gente revisa la jugada a él le dan un pase más o menos a 30 metros del arco él quiere dar un pase pero el pase le queda mal es como un globito que lo hace no lo entrega bien pero él al contrario de alejarse de la jugada se involucra va a recuperarla luego le da el pase me parece que fue a Rodríguez que le da otro globito filtrado a Rodríguez no perdón se lo da a lateral derecho se me va el nombre en este momento el capitán estaba el capitán que volvió recién independiente y luego se lo devuelve a él y en Kendrick que se la define de primera tres dedos espectacular espectacular yo pondré mucho eso esto es un arranque va a haber mucha discusión estos días y el fin de semana la segunda fecha va a tener mucha candela Estefano como siempre un abrazo y un placer achito estamos conversando veremos que nos trae esta semana independiente que juega mañana que pasará con el Nachito ojalá que saque buena nota por allá en su partido de Copa Libertadores y Católica le preocupa Católica Panchito esperemos que le vaya muy bien a los ecuatorianos en estos partidos y habrá más novedades el miércoles el miércoles nos encontramos a las 12 del día como siempre en Deportiva se los quieren hagan el amor chao y y y y y y y